Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video, un video de recompensas. Soy oro, soy oro. Debería ser el Liptop 1 porque de verdad... En PES3 se la rompía. Ahora bajó un poco el nivel, pero lo importante es que llegó el momento de abrir esas recompensas. No solo está el equipo de la semana, sino que están los jugadores de la Champions. Por lo cual hay como más cantidad, digamos, de que nos pueda salir algo y poder aprovechar todos esos sobres. Además tengo otros sobres para poder abrir y demás. Quiero hablar un poco antes de mi experiencia de lo que fue FUDRAFT. Realmente una experiencia que me gustó muchísimo. Te ayuda mucho a mejorar el nivel de juego. Se juega a otro ritmo, encontrás muy buenos rivales. Pero también te encontrás todo tipo de mugres. Me quedo con el sabor amargo de haber encontrado dos rivales que desde el minuto 60, porque iban ganando, hacían tiempo en mi corner. Escuchame una cosa ahí Sport. O sea, ¿sos tonto? ¿No te das cuenta de ese tipo de cosas? ¿No te das cuenta que es muy difícil sacarle la pelota a un rival en mi campo? Decí que a uno le gané. Se lo di vuelta, le saqué la pelota, se lo di vuelta porque tenía un julepe terrible. Pero al otro, al que me ganó, todavía lo estoy puteando, hermano. Antes de abrir los sobres quiero comentar cosas que me han sorprendido mucho. Es increíble la cantidad de veces que me choqué con el árbitro. Te juro, a mí solo me pasa. Me choqué más veces contra el árbitro que pelotas en los palos. Era increíble. O sea, el árbitro parecía que jugaba contra el rival siempre. ¡No! O sea, arreglame eso. Y es porque no puede ser que me choque con el árbitro. Un consejo que les quiero comentar es prueben a Martial. Martial está roto. Esto es un consejo a favor. O sea, este jugador está rotísimo. Yo no sé si porque forma parte de FIFA 17 o vaya uno a saber de dónde le pega entra. Corre siempre. Tiene un físico que parece y braja. No lo sé. Llega el momento de reclamar el premio. Como dije, llegué a la posición de oro. Quedé en oro 3 y abandoné quedándome unos 12-13 partidos. La proyección podía haber sido mucho más. Por momentos me ha llegado a dar un Elite 3. Pero no tengo tiempo. Es mucho el tiempo que uno necesita para poder jugar. O sea, 40 partidos a lo largo de dos días y pico. Sabemos que de esos 20 partidos mínimo nos consumen unas 10 horas de juego. 10 horas sin ir a tiempo extra. 10 horas sin ir a penales. 10 horas sin ir al baño. 10 horas sin dar señales de vida a tu familia. 10 horas sin cortar. Por lo cual esas 10 horas mínimo, mínimo, mínimo. Se convierten en 24 horas de juego. Y Sport, me pregunto una cosa mientras que veo los sobres que me diste. ¿Promocionás el Movember? ¿Promocionás la actividad física? ¿Y obligás a tu gente a jugar un nuevo modo de 40 partidos en tan poco tiempo? Tíralo a lo largo de la semana, hermano. Onda que me puedas jugar unos 5 partiditos por día. Y poder aprovechar este modo que de verdad es buenísimo. Pero para poder jugar en un fin de semana, nos estás invitando a no tener vida social, a que tu novia se enoje. Y a cualquier tipo de boludez que de verdad no estoy de acuerdo. Vamos con lo importante. Ha llegado el momento de los mega sobres. Y un sobre de jugadores únicos. 30.000 monedas. De verdad me quedé con el topi medio Dorapa. Podía haber llegado a oro 1. Pero como dije, me quedaron un par de partidos ahí. Así que vamos a ir a buscar sus premios. Te pido, por favor. O sea, tenemos una muy buena chance. Como ven, hay 8 sobres disponibles para abrir. 3 de estos que abrimos. Y otros de oro único. Y este de préstamo. Y si me llega a salir un azul. ¿Tochó? Festival, eh. Festival. A ver. Mega sobre. Vamos con el primero. Dale. A ver. No tardó una goma. No tardó una goma. Germán. Vamos con otro mega sobre. A ver. No es lo que espero. Te juro que no es lo que espero. Tanto tiempo invertido para un Germán y un Klein. Es injusto. Es injusto. Mínimo me tendré que dar dos meses. Uno normal y uno azul. Me tuve que dibujar la raya del orto, hermano. Después de tantas horas jugando a esta mierda. Este sobre es como el mejorcito que tengo. Entonces, antes de abrir ese. Voy a abrir todo esto. Para ir juntando como basura. Y que en el último sobre y Sport diga. Boludo, lo estamos choreando pota. Tiremosle un centro al facha. ¿Por qué? A ver con la mejora de oro. Mejora de oro por aquí. Mejora de oro. Una estrellita. Mejora de oro por allá. Muy bien. Muy bien, Laka. En una mejora de oro. 60.000 monedas. Me da el valor en Xbox One. 75.000 en Play. Por lo cual, se imaginan que con la mejora de oro. Le mandé todos jugadores que ya tenía repetidos. Todos jugadores no brillantes. Y sale esto. Es muy rentable. No olviden enviarme sus recompensas. En la descripción van a encontrar el Top Squad. Bien. Otra estrellita. M.I. Gaitán. Muy bien. Otro de 85. Muy bien. Falta el azulcito. Mirá, tenés que mandar. Es hoy. Vamos de nuevo con este. Vamos de nuevo con este. Este no vale un choc. No es que no vale nada. Pero con los jugadores que hay, no es lo que quiero. No es lo que quiero ni por casualidad. ¿Por qué a mí no me toca nada de lo que a gente le manda? O sea, no sé. Mi cuenta está tocada. Mi cuenta está tocada. Y Sport, ¿me tenés identificado? ¿Mi cuenta tiene la palanca baja? No le encuentro explicación a esto, hermano. No le encuentro explicación. No me va a salir nada. No sirve nada. No sirve nada, Koke. No vale nada, 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 nada. Y queda el último sobre. Y llega el momento donde, donde, todo el esfuerzo. Donde haberse dibujado la raya con un fibrón nuevamente. Después de tantas horas invertidas. Tiene que darse un poco. ¿Dónde está? Es aquí. ¿Dónde? Es acá. Bien, Charlie. Bien, Charlie. Al menos a este lo voy a usar. Lo voy a poder probar. ¿Por qué no me toca un Charlie y me dejas contento? La que te remil parió. Amigos, hemos llegado al final de este video. No olviden dejar su like. No olviden suscribirse, de verdad. Me encantaría que Food Champion sea un poco más acorde a todas las edades. Porque para los chicos no es normal estar tanto tiempo sentado. Y para los grandes, que tenemos un poquito más de obligaciones, tampoco es normal. Y de verdad es un modo que me gusta mucho. Pero estoy completamente en contra de que sean tan poco tiempo. Me gustaría que en los comentarios dejen que les ha tocado como recompensa en Twitter también. En la descripción van a tener mi Twitter. Y nos vemos en el próximo video. Chau.